Si eres un turista que visita Inglaterra en el mes de junio con ganas de vivir una experiencia verdaderamente única y sumamente local, tu mejor apuesta es acudir a Royal Ascot. Algunos lo harán entusiasmados por ver a los hermosos caballos, otros quizás por lucir de lo más elegantes gracias al estricto código de vestimenta, pero algo nos dice que la mayoría estaría en búsqueda de echar un vistazo y quizás hasta capturar para la eternidad con sus celulares una imagen de algún miembro de la familia real. Los reyes Carlos y Camila no se han perdido ningún día de estas famosas carreras hípicas en 2023. También hemos visto, por ejemplo, varias veces a la duquesa de Edimburgo, pero faltaba por hacer su aparición una pareja muy esperada. Por supuesto, nos referimos a los príncipes de Gales, quienes finalmente hicieron su entrada triunfal al hipódromo de Berkshire en el cuarto día de Royal Ascot. El público los recibió con Vítores mientras compartían el carruaje con la princesa Beatriz de York y con su esposo Eduardo Mappelli Mossi. La hija de Sarah Ferguson lució sublime con un vestido floral y de encaje de Monique Lulier, con un tocado color crema, el modelo Serafina de Justine Bradley Hill Millinery, además de unos pendientes de diamantes y un bolso de mano de Anya Hindmarch. Considerando las elecciones pasadas de Kate de Gales para este evento, su alteza real y la prima del príncipe Guillermo bien podrían haber coincidido al vestir de tonos claros. No obstante, en este 2023, la futura reina de Inglaterra le ha dicho adiós a los colores pasteles, convirtiéndose en la Lady in Red más glamurosa sobre el césped. La princesa deslumbró con un vestido escarlata de Alexander McQueen, de silueta entallada y acampanada, realzada por un escote cruzado, mangas abullonadas y cinturón confeccionado con la misma tela. El total look rojo lo completaban unos zapatos de gamusa de Jennifer Chamondy, un bolso de cuero vintage de Hermes, específicamente el modelo Rio, además de una pamela de Philip Tracy con detalles de flores en la parte exterior y de plumas en la parte interna, perfectamente abrazadas por su impecable moño. Lo que rompía con esa tendencia monocromática eran los aretes. Esme es su nombre y pertenecen a la firma CESAN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!